La piscina la han decorado bien bonito. O sea, no la piscina, este es donde está el salón de la comunidad. Es muy bonito, me encanta. A la gente que le gusta muchas luces, como Anana. A la gente que está jugando tenis. A la gente que está jugando tenis. A la gente que está jugando tenis. A la gente que está jugando tenis.